Bueno, pues ya estamos de vuelta con la segunda parte de preguntas sin responder de Amares para siempre. ¿Cómo que segunda parte? Bueno, pues hay un vídeo, una primera parte del mes pasado creo que fue, que comentaba otras ocho preguntas que no nos han dado respuesta de Amares para siempre. Saludos desde el multiverso, soy de El Eliminario y bienvenidos a un nuevo vídeo de Amares para siempre. Bueno, vamos a retomarlo por donde lo dejé. Bueno, hace ya casi un mes, esto no lo he grabado ahora mismo, mientras que me he ido a grabar a abrir la ventana. Para nada. Y la camiseta, bueno, pues ha sido casualidad. ¿Por qué en una conversación telefónica el que está hablando repite la frase en alto para que sepamos lo que le ha dicho? Esto es algo que me hace a mí mucha gracia porque realmente no es algo que pasa en la otra serie que veo. Hasta cierto punto es normal que lo hagan, pero llega un punto que ya es descarado. ¿Qué pasa con todos los personajes? ¿Qué pasa? Es que todos los personajes que están sordos perdidos tienen que repetir lo que escuchan. Vale que sea una forma de ver lo que están hablando. Pero hostia, me creo mejor cuando llaman a Quintero, por ejemplo, y le dan la noticia a los demás, que el que esté todo el rato repitiendo lo que dicen. Llegamos ahora con tres preguntas sobre la infame décima temporada. Porque plantearon muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Coral se fue a Panticosa, el lugar favorito de Israel Miranda, para descansar, todo se ha dicho, para despejarse. Bueno, pero se ha despejado, la realidad es que no sabemos nada de qué ha sido de ella. Igual que no sabemos nada de Fran y Paloma, si siguen juntos, si se han casado, si se han encontrado a la niña. Nada es de nada. Vale que no vayan a resolver una trama que no les ha dado la ganas de hacer bien y de resolver durante todo un año. Y no lo van a hacer ahora, va a ser de imágenes telefónicas. Pero Carvalho y Quintero estaban muy metidos en el caso. Una llamadita no cuesta nada. Esto lo he comentado también en Twitter, ¿eh? ¿Por qué no fue Carmen a la inauguración de Supermercado de Sanabria? No, no, pensadlo. Esta sí es que es buena y no porque las haya hecho yo. Carmen era amiquísima de Manolita. ¿Quién no puede serlo en la diosa de las plazas de los frutos? De la madre de España. De ese ejemplo de superación y de una fuerte inquebrantable superior a la de Superman. Fuera ya de bromas, Carmen le dijo a Manuela que iba a ir a la inauguración de Supermercado de Sanabria. Todos sabemos que no fue y no creo que a ella le cararan el bullcot de Supermercado de Peñalara. Puede ser que no se acercara al barrio porque le recordase la muerte de Uriarte, pero de nuevo, una llamada, una simple línea de diálogo nunca está de más. ¿Qué ha sido de Nicolás y Clara? Claro, fueron la respuesta clara a la salida de Asun, Bonilla y Héctor. Alguien tenía que rellenar el hueco que habían dejado y eso hicieron Clara y Nicolás. Pero solo durante dos temporadas. Fueron mencionados un par de años después y, bueno, eso, montaron su propio restaurante, tuvieron un mini Pelayo, pero no lo han vuelto a nombrarte desde hace mucho. Clara surgió en una conversación entre Pelayo y Severino, pero para ya de contar. Creo que es de justicia que si se habla con la hija y de las hijas, se haga también de ellos dos. Pero no solo eso. Hicera Miranda y Manu Vaquero hablan mucho sobre el encuentro con los Gómez Sanabria. Yo entiendo que son una fecha de actores, pero deben de traer también a ellos dos, a Asunia Bonilla, a Pelisa y al resto de hijos, porque yo de esos pedritos sé que hay otro más, pero no recuerdo el nombre, y también yo que sé, traeré vuelta a Rodolfo Sancho, que al final es el sugro de Leonor. Yo por ver a Rodolfo Sancho la madre para siempre, no me escondo. ¿Cuándo volverán las Luimelia? El multiverso es un concepto del que conocemos muy poco, pero creo que es de justicia que sin Luimelia aparecieran unas personas de Luis y Amelia del 81, que iban a visitar a Locomen a Madrid. A día de hoy, lo único que hemos tenido es un episodio en el que se equivocaron y pusieron el nombre de Pablo Auxero, que esto me lo mandó todo series. ¿Pueden tirar por la excusa de que hay muchas tierras en el multiverso, pero se cree que es del Phantom, no ya solo del Phantom Luimelia, sino del Phantom de la Mare para siempre? Veamos ya, bueno, pues con las últimas dos preguntas, creo, espérate. A ver si lo he contado mal, espérate, que yo soy capaz de contar más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí. Vale. Ya, me he rayado, me he rayado. ¿De dónde saca Guillermo el dinero para viajar? Esta obviamente es mía, este Guillermo. De verdad que esto me parece muy importante. Independientemente de que yo quiera tener a Guillermo en la Plaza de los Frutos retenido, y que ya está, en la Plaza de los Frutos, bueno, pues va al Kings, va a Asturias, no va al despacho, es poco más. Pero es algo que me llevo preguntando, desde que se fue, modo mochilero por el mundo, ¿de dónde saca el dinero para viajar? Recordemos que el despacho nunca ha dado mucho dinero, lo decía ya en el anterior vídeo. Como no se forrasen en Estados Unidos con los futbolistas, yo qué sé. Vale, con esto ya terminamos. ¿Por qué cuando Quintero habla por teléfono con su sobrino Ignacio, siempre le mando un saludo para María, pero nunca se lo manda a Alicia, la niña que adosaron Nacho y María? Bueno, esto al principio no pasaba, pero da un tiempo a esta parte, llego siempre tarde. No, perdón, perdón, perdón. La referencia estaba a huevo. Me gusta mucho Ismael Serrano, ahora mismo yo con la Universidad de la Loposa, pero bueno. Me gusta mucho Ismael Serrano, y también le gusta mucho Ismael Serrano a Carlos Serrano Clark, que es el que hace de Jorge Reyes. Y no sé, me cae mejor el personaje desde que se le gusta Ismael Serrano. Pero bueno, me callo ya con Ismael Serrano. Da un tiempo a esta parte, si... Es que esto rosa la cabeza últimamente. Bueno, da un tiempo a esta parte, si hablan con María o Ignacio, no dan recuerdo a la niña. Creo que la he mencionado hace un par de semanas con el aborto de Cris y ya está. ¿Pero por qué? ¿Se han olvidado de Alicia ahora? Yo creo que la tienen cachiga sin recuerdos. ¿O qué? ¿Qué pasa? Pero bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy de Amar es para siempre. Es un placer estar aquí grabando vídeos, ya sabéis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Dolores Milenario, soy youtuber de Star Wars, Reyes al Futuro, Marvel, DC, el Ministerio del Tiempo, Amar es para siempre, Rick y Morty, Persia, que soy seguro que algún tema más que se me ha pasado. Igual que se me pasa como lo que dicen siempre los youtubers, que es eso de que me sigan en redes sociales, activar la campanita, suscribirse, compartirlo con todas mis chales, todo este tipo de cosas que comenten, que es muy importante también, aunque es más importante que dejes like. Me pueden encontrar en distintas redes sociales. En Twitter soy Dolores Milano 1, en Instagram, Facebook y TikTok soy Dolores Milenario. Tengo un blog que es Dolores Milenario.web.com Nos vemos en el próximo vídeo y que la falta te acompañe hoy más que nunca. Gracias. 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 Gracias.